bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante capítulo de the walking dead a new frontier así es amigos estamos aquí encerrados con david y no sé qué va a pasar de aquí en adelante así que vamos a continuar so glad to see you boys get a long joder es vino joan i'm desk or you're that scared face me out david i'm not scared of you i came here to talk not fight you're not going to be a problem are you i just want a calm discussion between us así nos deja salir a todo está salmando aquí i won't be a problem if you let us go in fact i may even be friendly i'm sorry i can't do that but i like what you're trying to do it's sad how we ended up here but clinton lingard agree you've become a problem tomorrow morning i'm gonna call for a gathering in the square the people deserve to hear a full explanation of your arrest and then then you'll be replaced as head of security no one's above the law david not even you i know you're the laws joan you're the one breaking them your scheme is gonna blow up in your face you just wait i really hope not i'm responsible for the lives of everyone in this community you set me up everyone's gonna see through your lies i did what i had to do to keep the people of richmond safe they're going to see that and they'll also see that the biggest threat to them right now is you all of this in the morning right now david todas las gareganada questions in private bring him with us what eh no me agajara aquí solito a a vida te acuerdas screw this guy get out of here well richmond dragonflies dragonflies a ver a ver qué hay aquí abre ahí loco nada ahí está ahí posiblemente vamos a salir a ver aquí subirse ah pero sí desde ahí ah ah pues vamos a ver si no hay nada más para acá esta silla vamos a ver aquí el el banco ah a ver ah puedes agarrar o no taburete no a ver el vidrio la lámpara no se ve muy muy y aquí ah 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 pues agárrala nos puede servir ese tremendo tubo ah por lo menos para defendernos a darles un catazo o algo ah no time to rest vamos a ver vamos a ver ese aquí aquí para ver podemos salir ahí bueno vamos a ver usa la tubería a ver what no eso no va a funcionar no eso no va a funcionar queda cerrado ah cerrado ah cerrado bueno entonces agarra la banca córrela a ver patear no no entonces el banco ah puedo agarrar el banco aquí arriba no había nada no ah aquí esto a ver usar ups wow eso es el tipo de día que tengo bueno entonces a empezar a acabar aquí creo yo a long time since I hit the showers oh and I can use one too bad there's no running water in here va entonces agarra esto agarrar el taburete me va a servir ah va a ah 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 estarás tan delgado ah joder a ah ah está flojo ah 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 no ah entonces Estoy buscando a todos lados por ti. ¿Gabe? ¿Dónde llevan a papá? No lo sé. ¡Apájame a salir de aquí! Estas barras están cerradas. ¡Apájame a sacarlos! No lo puedo hacer. ¿Puedo...? Buena trabajo, Gabe. Ahora, dame una mano. ¡Venga! Logro desbloqueado. Rostros entre la multitud. A ver, tenemos que estar... en la reunión que va a tener este... John, ¿no? Claro que ella quiere exponer... a David como que fuera el que traicionó a todos. Está muy cerca. Aquí. Vamos, vamos, vamos. Kate didn't want to stay at dad's house. Where are you taking me? Eleanor found a place. She sent me to find you. They hide out. Is Kate doing okay? Yeah, she's fine. And Eleanor's watching her just in case. We should probably keep moving. We should probably keep moving. I can't believe you found me. I looked everywhere. Oh, nice work. Thank you. They still got your dad, though. He's gonna be okay, right? I mean, these are his people. I'm working on that. To tell you the truth, things don't look so good for him right now. What? Then we have to help him. We got to meet up with the others first. Así es. Creo que este Gabe es todo volátil. Hay que mantenerlo calmado, ah. Joder, nos están rodeando la horda, ah. Kate keeps pushing us to leave. You have to make her stay. We have to stay until dad is free. We can't leave dad here. I think Kate has reason. I'll talk with her. I think she's right. We have to get out of here before it's too late. No. You never listen to me. This is important. Abajo, Gabe. Abajo, Gabe. Be careful. 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 Everything's gone wrong here, hasn't it? We should be safe in this town. You shouldn't be a prisoner. It's bad. This place is going to hell. We're going to need to find somewhere to lay low and hope for the best. With dad. Don't forget about dad. Ah, sí, claro, como quieras, pero nos tenemos que ir, ah. Al menos ya se convenció. We made it. Great. Let's get in there. Cuidado, cuidado. Joder, para allá. Oh, that was close. Ese morenito del afro camina rápido, ah. Porque lo vimos cuando salimos de allá, ah. This wasn't so busy before. What are they up to? Come on. Let's get inside. Ay no, estos están haciendo una horca Ay no, 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 no No, 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 no Episodio 4 más espesa que el agua A ver Vamos Javi Si Si, si está conmigo Te echas mucho de menos, ¿eh? I missed you I missed you too You know they don't want any of the rest of us like they want you Would you be happy never seeing me again? So what about me? I just can't do this now Oh, hey Uh, hey Trip, look who's here Hey, guys Uh, hey Where have you been? Joan threw me and David in jail If you can believe it Great So you gave these people more reason to hate us What is going on here in Richmond? You know more about this place than the rest of us What do we do? We just can't trust Joan She's trying to remove David from power by pinning murders on him Told you we couldn't trust him I'm sorry about what's going on with David But we should have gotten out of here when we had the chance We still need to get out of here, Javi Let's go Eh, necesitamos un plan Aún no puedo irme Aún no puedo, no, no puedo irme There's too much unfinished business here Javi Sorry We can't leave yet Have you guys even looked out the window? Go look for yourself Ya, ya va a haber una horda ahí completa No vamos a poder salir Oh Holy shit Javi Even if you did get your brother free You're not going to be able to go anywhere Look at that We should have left when we had a chance Now we're stuck here At least we're all still together Look, this isn't a glass half full situation It seems like we're in danger within this place and without I for one would feel a whole lot safer with a few more guns to protect ourselves That's the smartest move to make right now That's crazy He's not going to need it He's my brother, Kate I have to He's my brother, Kate We're going to need it We're going to need it I know where there's guns My dad showed me There are a lot The armory Good idea A small group should go Okay Sounds like a plan We'll get back here We'll get back here as soon as we can Who's going to go there, huh? Come here What? I can't I Just be careful Um Ellos se don't cuenta Look, Javi I don't know if you heard us, but I think I fucked it up with Eleanor We can talk on the way About that I don't think I can leave this apartment with things like this between me and her It's just not right I know you must have at least heard something You know what I mean? It happens Especially these days Don't worry about it Thanks Just Shouldn't have pushed it with her like I did Was it fair? Too much going on already, right? Javi, come on Just give us a minute, pal I'm sorry, buddy I just don't know what to do Haz lo que te diga tu corazón, huh? Just follow your heart That's all Any of us have left anymore Right? Thanks, man I'll talk it over with Eleanor And watch over things here You've got my word I won't let anything happen to anyone Thank you Javi, come on Good luck Bueno, se queda Trip con Eleanor, right? Logro desbloqueado Sobre el agua Sobre el agua United State Post Office Ok, a ver Stay frosty, gents What does that mean? Mike, stay cool, buddy Jejeje Jejeje Que, 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 que vio ahí? Hijo de la madre Agachense No tiene arma, ah, o bien? Seguro que si, ah? Como lo ves a distraer? O bien? Seguro que si, ah? About staying cool I've done this before, Javi No You haven't, Gabe Not really Some decisions You make them in a split second And then have to carry them the rest of your life You understand? Yeah I think I do How can we trust Ava that she won't turn us in? Can we really trust her? Your father trusts her And we trust him, right? Yeah Then we should be okay I hope How do you know when you can trust someone? I feel like I've never really known anyone Other than you and Kate Mariana And what I remember of my dad Through their actions They can try to confuse you with their words But someone worth your trust Does good things Make sense I think we're up She sure is a big help Te lo llevo, ah? Ah Hay que no salga nadie Va a salir alguien Se lo llevo, ah? Se lo llevo, se lo llevo Quiere decir que lo podemos confiar en ella, ah? O lo que le acabo de decir a... A Gabe Uuuuuh Una puerta con mas ruido no... No podia haber... Abierto Ava dice que quiera de este camino Que entrena la alarma ahí cuando salga con la alara... Con las armas, ah? Mucho cuidao con eso, ah? Cuidao Ay, no, no, noo Qué raro, qué raro Con el extinguidor, eh Con el extinguidor Dale Joder Vaya ruidazo que hizo esto Solo falta que se las hayan llevado Ya no hayan nada Ah, pues sí Y hasta que le agarrando la más grande, eh Ah, su mochilita Su bate La buena acá La Kalashnikov ¿De aquel que llega a una escopeta o qué agarró? Ok 1.40, posiblemente Solo tú y yo Solo tú y yo Hacemos un buen equipo, ¿verdad? El hermano y papá, 1-2-punch Ay, 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 ay Ay, se iba Te veré en la entrada ¿Quién era? Ah, es uno de lentes, ah No, no, no Lo ech gid ¡Eh, ay, ay-arra! Flyte afNY No, 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 no ¿Estás bien? ¡Oh, Dios mío! He estado mejor, ¿eh? No estoy muerto. Estoy muy desculpada. ¡Gracias! No puedo dejar a ustedes solos por dos minutos, ¿no? ¿Está bien vivo? Sí. He pasado. Empeñando a pensar que caminar con ustedes no hubiera sido la mejor idea. Tendrá a Sleep Beauty en los clósetos y no lo vean. Tranquila, Eva. No me estés hablando así, ¿eh? ¿A la primer día? Y esa... Eh, y el cuchillo y toda la sangre. Alguien que entre ahí se va a dar cuenta, ¿eh? Ok, a tres plegarias... ...por los muertos. Algunos modelos. Javi, es probablemente lo mejor si Lingard no vea estas armas. Él y David podrían estar cerrados, pero aún es parte del líder de la liderazgo de Richmond. Estoy manteniendo cuidado con Eva. Ok. Ok, me parece bien, ¿eh? ¿Alguien de ellos tiene láser sites? Hmm. A ver, con Lingard, creo que me va a tocar hablar con ellos, ¿eh? Y este está bien drogado, ¿eh? ¿Claro? ¿Claro? ¡Claro! ¡Javi, ¿qué te ha pasado? Pero no es como... No es como... Solo estoy aquí para hablar con Lingard sobre donde está AJ ahora. De todos modos, no puedo dejar Richmond con esa herda. Algo que me dice que Lingard no importa lo que estás haciendo. Él ha estado fuera desde que llegué. Él está vivo. Pobre tonto. Eso va a necesitar más que limpiar, Javi. Puedo mezclarlo para ti. No puedo asegurarme de que se vea bien cuando se resuelve. Es mejor que nada, pero... Bien. Puedes hacerlo. Pero si pierdo mi brazo, eso es en ti. Ha, ha, ha. Estás bien. He tratado con lo peor. Hmm. Déjame ver si puedo encontrar una cintura y cintura para eso. Clem... ¿Estás bien? Estoy bien. He hambre, ¿eh? Empecé... Hace... Sé que es una cosa. He viajado con mujeres antes. Y todos lo han tenido. Oh... ¿Qué es? Quiero decir, como... ¿Por qué es...? Justo... No entiendo. No entiendo. No entiendo. Significa que... Estás creciendo. Estás creciendo. Estás creciendo. Estás creciendo. Estás creciendo. Estás creciendo. Estoy juzgando. No entiendo. Te la das. No entiendo. No entiendo. ¡Suscríbete a mí! ¡Wow! ¡Ese hombre está realmente fuera de eso! ¿Dr. Lingard? ¿Dr. Lingard? ¿Dr. Lingard? ¿Me escuchas? ¿Se ve como que te pueda escuchar? ¿No es lo que busco ahora, pero sería bueno agarrarlo, eh? ¿Cody? Hmm... No hay mucho más. Parece que los asesinadores están en alta demanda. No voy a cobrar nada de medicina si fuera tú. Realmente no se va bien. No, gracias. A ver, aquí. Posiblemente aquí, ¿eh? ¿Y qué es esto? A ver. Solo pastillas. ¿Ahí? Ah, ya lo vi. Ahí abajo, a ver. Aquí vamos. Uh... Estos son para ti, Clem. Jejeje. Ah... Hmm, hmm, hmm. Este va a ser un regalito para Clementine, ¿eh? ¿What? ¿Y dónde puedo buscar más, eh? Yo no puedo buscar en ningún lugar más. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Ahí está. Hey, esto es justo lo que estás buscando. Ellos... te ayudan a manejarlo. Kate va a cuidarte de ti. ¿Qué... momento tan incómodo ese, ah? Creo que me acuerdo cómo hacer esto. Si no, mira el brazo cómo le quedó, ¿ah? Ok. Hold still. Try not to breathe. Look, I know I'm probably not the best person to talk to about that stuff before. You weren't that bad. Thanks for, you know, being here. Basically, all this means is you could become a mom, if you want it. Funny. I already felt like a mom. Even Ava would have to admit, I was a good mom to AJ. Doctor. Lito flashback. Flashback. Luis Solita ahí cuando esté erraron supuestamente, eh? ¿O no? Bien. Suite a los cavalrymen. Y volví a la caseta donde me... Donde nos encontramos ahí a Ava. ¡Ahí va! Entra ¡Ahí va! ¡Desenfundar cuchillo! ¿What? ¡No, ¡no! ¡Aí! ¡Aí! ¿Qué te das quieres? ¡Aí muy feliz que te encontré! Clementine, ¡Ay, sabía que esto es difícil! ¡Ay, en verdad! ¡Es así lo que sucedió con Ajay! ¡Aí, realmente! ¡Aí! Lo que sucedió no fue fácil para nosotros. Tienes que volver a AJ, por favor. Él necesita a mí. Yo necesito a él. Eso no va a suceder, Clem. Mira, no es mucho, pero... Aquí. Mirar. Está dando unas buenas comidas. Chili. Agua. Creo que no tengo que agarrar. Tengo que agarrar el papel. Tremenda cortada. Esto es lo que tengo que agarrar. Esa era yo. Según AJ. Así es. Así es. No hay tiempo para eso, Clem. Tu foco tiene que ser en ti ahora. Eso es todo lo que puedes hacer. Para mí, estar viviendo siempre ha sido sobre encontrar personas que puedo confiar, lo que me confiaría. Eso es lo que la nueva frontera ha sido. A silver lining. A silver lining. Made me feel worth a damn. Kept me going in the worst of times. You'll find yours. I know you will. Someone. Or something. I used to have Lee. I used to have Lee. You never mentioned him. He took care of me for a while. Every time I would look at AJ, I could hear him in my head. Helping me. Guiding me. He's still with you, you know. Here. So is AJ. From the first time we met, right here, surrounded by absolute hell. You and AJ were a light in the darkness. Hope for a better world. That's who you are. Promise me you'll never lose that light. Please. It's what makes you special, Clem. It's what keeps the rest of us going. I have it there. Just go away already. Okay. Okay. I should get back before anyone notices I'm gone. Remember to keep the focus on you now, Clem. And when you need a little extra support, there's an old airfield about ten or so miles south of here. Prescott. There are good people there. I'm sure they'll help you out. I'll miss having you around, Clem. Hmm. You're going to be okay. Thanks, Ava. Good luck out there, Clem. That's what keeps me going. There's things I have to stay alive to do. So, what do you think? I think I'm getting better. Nice work. Thanks. Just glad I could help. Well, I think we'll be doing this episode right now. If you liked it, give me a good like. Like, this episode was quite educational. no tuvimos la oportunidad de compartir un poco más con kate pudimos compartir también con gabe pudimos compartir con trip y también eleanor gay pues trató de ayudarme en la armería junto con eva sin embargo pues creo que tomó una el quiso tomar la decisión correcta no comprendo por eso no lo no le dije más nada y da la casualidad que conmigo en esta situación con tremenda herida en el hombro le mentir me comparte que está está creciendo no está creciendo está teniendo los cambios normales de adolescente en esa transición verdad y sin embargo yo entre mis palabras pues lo poco que le pude decir es que que te va a ayudar no le conseguí las famosas esas esas es simplemente que utilizan las mujeres para que que le esté le diga cómo usarlo no ellas se sabrán entender y en vez de yo ayudarle a ella pues creo que me ayudó ella más a mí al coserme esa herida con cuchillo no entonces hasta aquí lo dejaremos por hoy yo soy jd y nos veremos en el siguiente saludos